Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie y la Maus Y bueno chicos, en el episodio anterior fuimos a tratar de invocar a Tormento Que es este huevo que tengo aquí y lo tuve que sacar de creativo porque está bugueado No puedo pelear contra él, pero siendo un pelín inteligente Siendo un pelín inteligente, esas cosas se invocaron allá otra vez Y no quiero que me genere... Ahora vamos a ir para allá un momento, ¿vale? El tema, vamos a ir bajo tierra porque esta cosa vuela Y miren, la marca tenebrosa ya se fue Ya estamos de vuelta, no le presten atención a las palabras Voy a ir a ver qué está pasando por acá Porque hay sapos Y estos sapos la pueden liar bastante Esperen un minutito, tengo mucha porquería en el inventario, yo lo sé Quiero derrotar a este jefe que es difícil derrotarlo Hay un pelín de... Vale, hay sonido en el juego, está bien Estuve tocando un poco las configuraciones, así de locos Y creo que toqué algo que no tenía que haber tocado, ¿vale? Así que, porque quería ver si había algo mal con la invocación de jefes Y no sé Me sigue pareciendo que hay algo mal porque... Más yuyu, ¿saben? Pero bueno Ahí estamos, esa bruja creo que es mía, ¿saben? No sé qué me da No sé qué me da, ahora todas las brujas son tuyas, la mano No, no, solo mi suegra y... Vimos por aquí Y... ¿ven? Estos sapos me están... Están generando más criaturas Más de estos pedestales Y no quiero que se me junten Porque ahí arriba debe de haber... Bueno, había uno solo nada más, así que no es tanto problema Voy a subir a ver si me dejó una estatua distinta Que en estas zonas no sé por qué siempre me dejan las mismas estatuas No voy a tener ceguera porque tengo la... La armadura de Dreadium esta Que por cierto, no es tan resistente Ante el bicho que vamos a pelear Contra el que vamos a pelear nosotros ahora, así que... Si ven que muero, tengo una... Una desventa Esto ya lo tengo Como pueden ver, es el último que cogimos Que agarramos, va Tendría que ir a ver si hay más homoloth No me muero, ¿no? Uff Todo lo que sea subir de... Vale Todo lo que sea subir en resistencia A nosotros nos viene bien Vamos a buscar un lugar bajo Donde podamos invocar al bicho este Después voy a... Hoy quiero ver si puedo volver a hacerlo de... Estrés Que leches Me estaba arrastrando en la nariz No hay bichos Aquí es donde se generan esos bichos raros Que velocidad, macho Bueno, 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 bueno Red Monster se llama Y los creepers ni me tocaron Ahora si me van a tocar Y bien tocado Uno menos Y otro menos Listo No sé que te pasa, amados Últimamente Estás muy chiquismiquis Vale Vamos a buscar un lugar Bajo Lejos del calor de la superficie No Primero lo que voy a hacer Miren No Primero lo que voy a hacer Es ir a la casa Bueno, me conviene más entrar por atrás Ir a la casa Y poner Muñecos de vudú Desajustar Un poquito el inventario Porque este bicho puede dejarme cosas Y cuanto más cosas me deje mejor La verdad No tengo ningún problema con ello Veníme por aquí Me dijeron que en la dimensión de las sombras Había una dungeon Pero Les juro que yo busqué Y busqué Y no No había dungeon Ni nada Estaba la dimensión del ángel Que había que encontrar un arcángel Y nada más Y nada más No No es aquí una premisa No había nada más Azúcar tiro Garlic Me lo voy a quedar Esto lo voy a tirar Slime mole Lo voy a tirar Y nos venimos para acá Ya sé Hay un orco ahí Un orco negro Vale Venimos para acá Yo no me voy a transformar Por el momento No No quiero No, gracias Vale Voy a dejar esto Esto Y las ancas de rano Que las voy a dejar aquí arriba Y Listo Vale Todo lo demás Esto no Las estrellas del Wither Las voy a dejar en su lugar Esto va aquí Vale Me quedan pocas No importa Multiplicamos Aquí algo subió Seguro Vamos Vale Aquí Muñecos de Vudú Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y lo que vaya a hacer ahora Porque Les voy a decir la verdad Este bicho Mata mucho Pero en plan Bestia Vale Así que cuanto más Cuantas más vidas tengamos Mejor Vale Voy a dejar uno aquí Que se debió de haber puesto No se puso Pongo aquí Y nos vamos directo Hoy tengo pensado hacer esto Si podemos derrotar a la criatura Que vamos a invocar ahora Me tendré que llevar Voy a llevar también Un arco y flecha Saben Es la primera vez Que contra un jefe Creo que es uno de los jefes Más difíciles de derrotar En el mod Me costó una barbaridad Enfrentarme Fuera Traté de grabar un episodio Antes de esto Fue el episodio Que me di cuenta Que no podía invocarlo En En creativo La verdad Me puso finísimo Bruja Highest word Vale Fue el episodio En el que me puso finísimo Voy a ver si encuentro Una espada mejor De la que tenemos Vale Una espada mejor Que la que tenemos Un arco y flecha Primero El arco Arco tenemos El Slime Strike El Starshot El Eagle Pero está El Thunder Force Que es el que me voy a llevar Vale O este Que es El Angel Broken Common Vale Me voy a llevar El Angel Y Una Espa Flechas Aquellas flechas Flechitas No tengo flechas Bueno Cambio de plan Dejar Dejar el arco No Había algo Que si me puedo llevar Esperen Que creo que me puedo llevar El Chukutrulo este Esto La Ballesta de cazador de brujas Y ¿Dónde están los dardetes? De esto Porque Tengo ganas de llevarme varios Aquí están Proyectil de madera Proyectil de hueso Me voy a llevar Y esto tenía fuego Así que le voy a dar duro Al bicho este Vamos a hacernos más Proyectiles Proyectiles Piqui Pasca Pusca Pusca Pisco Vale Parece que son difíciles De multiplicar Mira Me llevo estos No tiene infinidad Voy a fijarme Si tengo un libro Con infinidad Porque si tuviese infinidad A ver Esto no tiene infinidad ¿No? Proceso Poder Vamos a ver Si tenemos infinidad A ver Saqueo Leyendo Afilado Eficiencia Afilado Freeze Protección Contra proyectiles Protección Afilado Protección Life Pures Ripper Rompibilidad Life Pures Eficiencia Poder Retroceso No 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 Me gustaría encontrar Un libro Con infinidad La verdad No Hay una forma Que es con esto A ver Que se necesita Para infiniti Vale Ignífugo Protección Oxígeno Protección Contra proyectiles Afinidad acuática Espinas ¿Qué es esto? No se que es leyendo No Espera Que se me fue la olla Vale Vale Saqueo Aspecto ignio Eficiencia Toque de seda Suerte Irrompibilidad Poder Retroceso Fuego Infinidad Una perla De enderman ¿Vale? Una perla De enderman Y un libro Con pruma Que aquí Creo que tenía Yo uno Por algún lado En libros con plumas Y necesito ahora Una perla de enderman Para ponerle Infinidad a la ballesta Vale Una Y unos cuánticos niveles De experiencia De experience levels Que venimos aquí Y los tomamos Con la mano vacía Ahí estamos Vale Creo que con esto Será suficiente Metemos aquí La perla de enderman Y esto Y me da Infinidad 1 ¿Vale? Vale Infinidad 1 Nos venimos Para el Junque Que Vaya a saber Donde tendré Yo un Junque ¿No? Aquí Y metemos La ballesta Con el nuevo libro Y me sale Infinidad 1 Con retroceso Y poder 3 Y toda la bola Coste Del encantamiento Vale Esperen que Esperen que Tengo que ir A buscar más niveles La leche Si que tenía Tantos niveles De experiencia Guardados aquí Menos mal ¿Vale? Vale Eran solo 14 niveles Me imagino Que el bicho Este me dará más Pero bueno Aquí Metemos Esto Aquí La ballesta Y tenemos Esto ¿Vale? Ahora La espada La espada Tiene 9 daño De ataque Me gustaría Una que tenga Más Pero claro Pero claro He aquí Ver Cual de base Tiene más Esta tiene 12 daño De ataque Esta tiene 9 daño De ataque Miren Me llevaría La de 12 Ok Que parece La más Tocha Esta está Como más Tocha Una A ver Esta Esta tiene 9 daño De ataque Base Y si lo vamos Voy a encantarme Ir encantándome Las espadas A ver Cual Si esta me da Ponele 13 Con que sea 13 De daño De ataque Más Me viene Bien Vale No se que me va a dar 14 daño De ataque Me encantó O sea Por el momento Va esta Que es la ¿Cómo se llama esta? Esta es la De Cursader Vale Y además me tocó Con Afilado Y Coralium Que es la infección Esta de No Afiladios Y Coralium Vale Dejo esta Después Esta Esta Que también Esta Bonita No Si te daño De ataque Ni en dope Me voy a llevar Esta espada Después De estar La de este lado Que está La Rompecocoros Esta Me la voy a llevar Que hace explotar El enemigo No Tiene 7,5 Me llevo Esto ¿Vale? Vamos a darle Al Ehm De acá A la Chisbiria El tema Es que El bicho Vuela Lo vuelvo A repetir Ehm Es peligroso Me voy a poner El Shaggernaut Aquí Por si Las moscas Le voy a buscar Una zona Bajo tierra Que me da A mi Que va a ser Una dungeon Una cueva Voy por aquí ¿Qué hay aquí? Joder Una caída Linda Linda Tampoco quiero una caída En plan Quiero Una estructura Ehm A ver Esta cueva Esta cueva Promete Tú Mueres Mueres Porque te morías Hace rato Macho Mira Este lugar Está bonito Saben Porque el bicho No va a ir Muy para atrás Tal vez Si hago un agujero Un poco Me mata Me mata Saben Que acabo de pasar Volví a perder A Aquí había una lechuza Al empezar el episodio Vale No pasa nada Vamos a Buscar más Ñicos de vudú Que Cuando te empieza A pegar grú Y no te deja Mira Me voy a poner Antorchas En el Aquí tengo Una sola Antorcha Muy bien La felicidad Ah 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 De que disfrutar Ah 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 Te sentirás Oh 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 Siempre es Mejor Oh Oh Hola Vale El tema Voy a poner Los muñecos de vudú Eh Otra vez En su lugar Que me imagino Que serán Tres viajesitos Eh Díganle hola A mi vecindito Al fondo Saben Vale Dejo Esto y esto Aquí Es que la leche Es que la leche Macho Es que Como me pone Como me pone Me pone Me pone un palote Vale Eh Que se le va a hacer Muchachos Me han puesto Fino Tendría que llevarme Mascotas Aquí Que me sigan La enderman No Pero había una mascota Que en plan Era tochona Vale A ver Dejenme ver Eh No las tengo aquí Bueno No importa Había una mascota Que la tendría que tener Pero bueno Eh A ver Uno Dos Creo que con esto Ya podríamos ir Embalando Eh Vamos a ir En plan A Podría ir a la nave espacial A A matar al bicho este O Al lugar donde fuimos Voy a ir a la A la escuela de Soledad Vale Lugar predirecto Para matar mobs Eh Vamos a darle la J Si escuchan sonidos Es que Eh Está mi vecindad Acerca Eh Bueno Tantos puntos de muerte Eliminar 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 Soul Teletransporte Y estamos En la escuela de Soul Eater Bienvenidos Todo el mundo Para los que no me la conocieran Vengo aquí de vez en cuando A llorar Por cosas que salen mal En la serie Vale Subimos por aquí Estamos por aquí Por cierto Si se dieron cuenta Esto es un esqueleto Son dos Tres cabezas de esqueleto Solo que una está evolucionada Y tiene tres cuernos Ponele Venimos por aquí Parece que hoy solo matare a este bicho Eh Que bien Me metemos por aquí Y aquí era First floor Tower A Eh No Entonces creo que Eh La comunicación Me la tienen que hacer aquí Eh First floor Tower A Dos Aquí tiene que estar Aquí tiene que estar Aquí tiene que estar Aquí se hubiera un tipo Liberaré cafetería Eh Ah Vale Eh Esta es la cafetería ¿No? Yo no quería llegar aquí Eh No Aquí está la librería ¿No? Vale Me volví a perder Lo que pasa chicos Es que este lugar Un poquito difícil de entender Vale Aquí tiene que ser la prisión Vale Que tengan una prisión Enfrente de una cafetería Es totalmente normal Por aquí Por aquí Por aquí Aquí estaba Eh Go back El coso Donde tenían a Jura Que saben que se escapó A Jura Que invocamos al Wither acá Aquí podría invocar al bicho Pero No tengo lugares donde guarecerme Nah Nah Es invocarlo Aquí dentro Por aquí Aquí invoque al Wither Hay mucho bicho Yo lo invocaría En un lugar pequeño Más pequeño Quiero Quiero un lugar en plan Que yo pueda Entrar Darlele palos Y que él no pueda No pueda salir Si se me pone muy bravo Pirarme Puedo ponerlo aquí Podría hacer una Una habitación cerrada aquí Vale Vamos a hacer una habitación Cerrada aquí No tengo materials Ahora tengo materials Ya nos llevamos todo esto de aquí No pasa nada Porque esto En plan no se ve De la escuela Así que Puedo sacar de aquí Todo lo que necesite Y más Mucho más Vale Me está dando pequeños lagazos ¿Por qué? Ahí estamos No quiero que me dé lagazos Porque A ver El bicho Es feo Feo De los Feos de Wisconsin Vale Ahí Ponemos esto así Esto así Esto así Y bueno Voy a dejarle un lugarcito Para que vea Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vale Esto no es como un Wither Me voy a meter aquí Se viene Listo Ahí está No me puedo atacar Como pueden ver Es Se llama Tormento Y es una especie De polilla Toda fea Esperen que voy a ver Si tengo lugar Para ver Que lo vean Ahí ¿Ven? Es como una polilla Y ya estamos de vuelta Escucho pasos del otro lado Y falen ¿Ven? Es eso Y eso es lo que me hace Esas cosas Miren Me bajó Como 15 puntos de daño Esperen que está tratando De salir por arriba El cabrón Vale Vale No quiero No quiero que salga del cuadrante Porque Vale Ya me fijo como objetivo Pero yo A él también Era Shift Click Cargada Vale No quiero que Ven Cada vez que me pega Uno de esos bolonchos Me saca en plan Muchísima vida Macho Y ese no me dio Shift Click Mierda También ellos se me dan manco Para Uno Y mino es lo que le saco de vida Nada Y se me Voy a perder una vida En nada Creo que le pegué al boloncho De fuego Mierda Vale Otra Él está buscando ángulo Y yo estoy buscando ángulo Al mismo tiempo Los dos puntitos Vale Esto va a tardar Vuelazo Tiro Cargo Vale Tiro Ah que esto ya está como Bueno Ah que las estoy perdiendo Joder Ostras Que me mata Vale O sea que pierdo las flechas O sea que Tengo que optar por daño Mele Ven aquí Esto de optar por daño Mele Me está dejando la cabeza Saben Yo me mato una vez Vamos así Vale 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 Voy a morir un par de veces Vale Me está matando Me está loventando De aquí vamos a recuperar un poquito de vida Tendría que haberme traído pociones Esto me hace invulnerable durante cuanto Eh Inmune al daño durante un minuto Tengo un minuto para darle Vale Voy 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 Vamos Vamos Tengo un minuto para cargarme a este bicho macho Vamos 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 Como va la vida Le estoy poniendo finisimo El y el a mi Vamos Que se me va el minuto Ah Y cuando En plan Cuando pasa una determinada cantidad de tiempo Me manda a este mundo Y ahora lo tengo que alcanzar Vale No Ya sabía que iba a pasar esto Eh Solo que las partículas no estaban activadas Por que Por que tengo partícula Ah Tengo en plan lo del Shuggernaut No Creo que tengo lo del Shuggernaut puesto Vale Y que Que come esta cosa Pepita de obsidiana Y obsidiana yo aquí no Vale 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 Mi super estrategia Se acaba de ir al garete El bicho esta ahi Voy a ver Y se me acaba de ir el efecto De la super resistencia a la leche De la super resistencia a la leche Di que si Eh Como llego al Al filón trópico este Si se ven Si se ven Si se dan cuenta Son todos cuadrados Bloques Que en realidad Creo que este camino que estoy tomando aquí Llega Lo segui con la vista Lo segui con la vista Tengo miedo de que alguien me aparezca Gru Pero como todo tiene iluminación aquí No Asi que Vale Este camino o este camino Vale voy a ir por este No se cuantos caminos llegan a Roma Saben Pero bueno Vale Le estoy cruzando por enfrente El tipo no me ve Vale Creo que por aquí No soy bueno con los ladritos Saben Por aquí no parece Porque me estoy devolviendo bastante Por aquí era otro camino Vale Vale entonces Si no es A Es B Vale 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 Por aquí Estoy casi seguro A ver hay un camino que viene por aquí Ese no puede ser Porque se unen los dos Tengo que entrar por un camino que me lleve al costado Pero el costado es costado eh No costado de a costado De costado a costado Vale Creo que por aquí Puede ser una buena decisión de camino Vale 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 No te rías cabrón Que eso es difícil Me esta gozando el tipo sabe Vale 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 Voy a llegar a la puerta de salida Antes de Voy a mirar en un cofre Bueno Yo me quedo si ya No Perla de Enderman Vale Vale Bien Creo que voy a llegar a la puerta Antes que al bicho Saben Joder Es que me fui a la otra Punta del mapa Vale Pero creo que Creo que Ya 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 Lo huelo De eso que te la hueles No es que huela mal Pero Vale Me meten unos Unas bugueadas Entre las paredes estas invisibles Que Madre mía Vale A ver por aquí Por aquí Ven Llegué antes Al cabina de salida Vale Si llego aquí Joder No lo creo Es que si salgo No voy a poder pelear Contra él Más Así que No lo creo macho Pero que le di la vuelta A todo el laberinto Bueno No pasa nada Llegaré De algún momento dado Llegaré Hoy No lo sé Pero yo creo que por aquí voy Vale 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 Aquí llego eh Ahora Shift Click Es que Toma Toda la boca ¿Quieres más? Pues ven ¿Quieres otro? Ven Uy Le pego unas cerradas Que madre mía eh Otro Le voy a ir bajando la vida así chicos No me la quiero jugar Porque donde no me queden maniquís En plan Lo voy a jugar con Me la va a invocar Miren donde se quedan las flechas Vale ¿Qué pasa? Si yo le tiro bola Voy a tener que ir a melee eh No, 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 no Vale Vale Le di una Me quedan 5 flechas Después voy a tener que ir a melee No 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 ¿Cómo le puedo agarrar eso macho? Casi me mata Procedemos Comemos Llegamos un poco la vida No te rías más cabrón Que ya sé que eres más fuerte que yo Que se nota de cara a la legua Vale Tiro Tiro Me meto Me echo Tiro Ahí le emboqué Tiro me meto No No Dos Tiro Me meto No le emboqué ¿Donde se quedó eso? Tiro Me meto ¿Dónde se están quedando las? Que yo las veo fre... Este es Neo Tiro Me meto Y ya no Ya no tengo más Vale Siguiente plan Habían aquí Por eso me traje la varita Vamos a encantamientos mágicos ya A ver Inimia Banquete de carne Fuego del alma Causa dolor Inquivalente Al que tu sufres Banquete de carne Conjuro de una marca oscura Hechizo de la víctima con tormento eterno Cae el lumbar Vale Vamos Comienza un incendio Crea luz Control mental Empuja Desarma Curación Contrarrestre Estúpido Curación Bueno Arriba, arriba... No, gracias Es ando Este... Izquierda 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 Arriba Dad Vale SR Con Nostien. Vale. Ahí lo tiro. No. Vale, no le hizo nada. Creo que sí. Va. Ah, no, que me lo hago a mí. Muy bien. Otra idea maravillosa. A ver. Puede ir a melee, pero no tengo vida. No tengo vida. No puedo jugar. A tratar de esquivar. No sé cuántas vidas me queden. O que ahí haya obsidiana. A ver si hay obsidiana. Estoy hasta perturbado, ¿saben? Porque le queda tan poca... Vale, voy. No. Vale. 118. Me mató. Me mató. Pum, me mató. Tengo que volver a... Voy a hacer toda la perorata esta de nuevo. Me voy a ponerle... Primero voy a darle obsidiana a este tipo, ¿vale? Obsidiana y pepitas. Que creo que es la mejor opción ante el bicho. Si es que encuentro obsidiana. Un minutito y volvemos. Vale, chicos. Ya estamos de vuelta. Aquí es más sencillo. Me quito esto. Me chuto esto. Y a darle. ¡Que no me puedes dar! ¡Que no me puedes dar! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Revienta, revienta! ¡Que te reviste! Toma y... Reventa. Y me dio. No me haya dado porquería Alma de demonio Ah, vale Bueno Que matamos a un jefe, chicos Vale, y tenemos Vale, vámonos de aquí Esta es una dimensión Que pueden venir con una confuración Con la mano de bruja infundida Y tal que cual, pero ¿Vale que tengo que infundir una mano de bruja? A ver que estoy pensando Vale, y por aquí, ¿a dónde nos vamos? Siempre tuve esa duda ¿Saben? Inherente Pues a mi cama Eh Que felicidad, y todavía tengo lo de Shagernal Así que Nada, eso Me han reventado un poquito Voy a Voy a dejar El episodio hasta aquí Bueno, la espada esta me la voy a llevar Voy a dejar el episodio hasta aquí Me he gastado todos los ardentes estos Eh, ah no Primero Tengo que hacer Dejar preparado para el siguiente episodio Así ustedes ven como lo hago ¿Qué es esto en plan? Protección Ah, perdición de los artrópodos Me da el bicho este Como espectacular, ¿saben? Perdición de los fucking artrópodos Muy bien Pues genial Aquí se quedará Por el resto de la eternidad Esto lo dejo aquí Y estos libros en plan Que son Los Los libros que más uso Los voy a dejar aquí arriba, ¿vale? Todavía tengo el tormento aquí No lo quiero más Ya no más Por favor Voy a poner a hacer Lo de las ropas Esto si me lo tomo Listo Esto si me lo tomo Listo Me envenene Que bien, eh Uff Tengo mil cositas nuevas, eh Hambre y un mareo Un mareo Tengo que hacer Con Esto Y uno que era negro Que es este Y me voy a llevar Todos los puppets Vale Estos Vale Llevo esto por el momento Ahora voy a tener que volver A invocar a Albertine Y no sé durante cuánto Tengo la nausea Pero es lo peor Que te pueda tocar En el minecraft, eh Soy el Bajo Uff Me nauseo fuerte, eh Vale Porque no tenga Ese interés En el inventario Por favor Vale, ahora Ay, que fuerte Vamos a hacer Lo que se hace con esto Que es este hilo Este hilo Que sirve para hacer Los atrapasueños ¿Qué es esto? Encantamiento De pensamiento De pensamiento Fantástico Y esta cuerda Que es una escalera De bruja Y La ropa Que si mal no recuerdo Se hace con esto Que Bueno Las puppets Se hacen Y Se tendría que hacer La ropa Macho Me estoy empezando A morir De sangre ¿Cuánto falta? Para que se me pase 25 segundos Dios lo que Me está mareando En la vida real Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejenme un buen like Y nos vemos En el siguiente Episodio Para mucho más De Terraria Graf Si esto no tendría que encender Apenas lo pongo De Terraria Graf Con Archie Y la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Porque esto prendió fuego Un saludo